hoy estamos probando en revista el motor el nuevo golf sports van es un modelo nuevo que sustituye al golf plus pero lo mejora en todo comportamiento en capacidad de carga en calidad interior siendo un vehículo mucho más parecido al golf de lo que era antes el golf plus por dentro nos recuerda al golf en acabados en disposición de los elementos de los botones y de los huecos sin ser exactamente igual porque comparando un interior con otro nos damos cuenta de que son vehículos completamente diferentes pero tienen ese aire de familia que volkswagen le da a su gama la versión que estamos probando es la tdi blue motion de 150 caballos con un motor de 2 litros ya conocido en el resto de la gama golf un motor que da un rendimiento fantástico con un consumo ridículo nosotros hemos medido consumo medio de 4,6 litros a los 100 yendo a velocidad legal y con aceleraciones suaves buscando un modo de conducción más o menos económico pero sin sin pasarlo y en esas circunstancias el consumo ha sido muy bueno el comportamiento del golf sports van es muy parecido al del golf sólo en algunas curvas o en en circunstancias como en frenadas fuertes o en curvas alta velocidad hemos notado que el coche se inclina más o que tiene unas transferencias de masa diferentes a las del golf en el día a día normal es un coche con un comportamiento fantástico clavado al de su hermano el golf y es que en volkswagen han sabido explotar las características de la nueva plataforma la mqv que está de la que están saliendo modelos tan interesantes como el nuevo a3 y sus diferentes carrocerías el nuevo golf con sus carrocerías o el seat leon el sports van queda como solución para aquellas familias que necesiten cinco plazas y un habitáculo amplio una buena capacidad tanto en los huecos interiores como en el maletero y que también busquen cierto dinamismo cierto comportamiento de coche compacto más que de monovolumen en eso el sports van es un coche muy bueno queda el turán para las familias que necesiten hasta siete plazas más maletero hasta los 690 litros y y en eso el turán es una alternativa superior pero el sports van gana en dinamismo al turán es un coche más dinámico más fácil de conducir más satisfactorio también de conducir porque es un coche que no tiene la sensación de llevar un monovolumen pesado y y es un coche con un precio bastante razonable para lo que ofrece a nosotros la versión de 150 caballos nos ha parecido muy equilibrada por prestaciones más que de sobra y por capacidad y acabados coche fantástico probablemente de los mejores monovolúmenes si no el mejor en comportamiento y el rival a batir entre los compactos así que os esperamos en una nueva prueba en revista del motor hasta la próxima